Al menos 20 autoridades municipales en Oaxaca están en riesgo de ser suspendidas en su mandato por no transparentar el uso de recursos públicos que recibieron en cada uno de sus municipios. De acuerdo a información emitida desde el Congreso del Estado, a partir de una consulta al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, son 33 resoluciones incumplidas en 20 municipios, por lo cual se iniciará una investigación al respecto. Dentro de estos municipios que no han transparentado destacan Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Tzompa, Cielacayuapan y San Agustín de las Juntas, por mencionar algunos. Autoridades de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad encontrado sin vida y presuntamente con disparos de arma de fuego en la carretera que comunica a este municipio con Mariscala de Juárez. Ante los hechos fue el síndico de Fresnillo, Arón E., quien hizo del conocimiento a los agentes estatales de investigación que se trasladaron al lugar para las investigaciones correspondientes y la necropsia de ley. El cuerpo fue encontrado hinchado y con el rostro cubierto por una camiseta. En el Ixtmo de Tehuantepec, el Consejo de Participación Ciudadana ha solicitado a la presidenta municipal interina María de Jesús Jiménez Martínez, informe sobre el destino de los 65 millones de pesos de la empresa eólica del Sur que entregó a la tesorería por pago de impuestos. El dinero que entregó la empresa eólica por pago de derechos, como la licencia de construcción y el cambio de uso de suelo, es para la edificación del parque eólico Binizá y fue entregado hace un año aproximadamente.